Más de 5.000 personas nacionales e internacionales participaron en la sexta edición de la carrera anual de los 21 Cachela que recorre las principales calles de avenidas de la ciudad de Quetzaltenango. Al igual que en la edición que se celebró en la capital, los primeros lugares estuvieron en manos de los kenianos Philip Candy en la categoría masculina con un tiempo de 1 hora a 7 minutos y 10 segundos, mientras que en la categoría femenina Sofina Taurus con 1 hora 20 minutos y 48 segundos. José Carlos Rashón y Merlin Chalí fueron los mejores guatemaltecos en sus respectivas categorías. Chalí también se llevó el primer lugar en la edición capitalina.